Lunes 31 de julio del año 2023. Estamos en plenas vacaciones de verano y el momento perfecto para aprovecharlo aprendiendo nuevas habilidades, como es en mis vacaciones en la Biblioteca 2023 en Ataltaucan. Almadela y Reya Linares sigue impulsando la educación. ¿Cómo están niños y niñas? ¡Bien! ¿Están emocionados? ¡Sí! ¿Qué es lo que quieren aprender? A ver, platíquenme. ¡Matemáticas! De tres, una, dos, tres. ¡Fuerte el aplauso! Sobre todo, primero, con esa intención de que sus habilidades se producen para bien y ya. Donde todas las actividades están pensadas para que las niñas y niños aprendan nuevas habilidades mientras pasan sus vacaciones en la Biblioteca. Y en este mismo sentido, en Conacatepec de Lendrovalle, los niños podrán pasar sus vacaciones en el programa La Gran Aventura, del 7 al 17 de agosto. La presidenta municipal, Brenda Guerra Balaguez, manifestó que está retomando actividades de gran importancia para la formación y crecimiento de las niñas, pues están conscientes de que a través de la exploración, diversión, de juegos, es como pueden generar una mente creativa, a la par de fomentar la educación elemental. Nuestra niñez se sienta atraída, que nuestra niñez tenga espacios seguros, con personal capacitado para que ellos puedan emprender estas actividades de una manera, como lo hemos mencionado, divertida. Donde ellos puedan sentirse en ese espacio de poder trabajar, de poder echar a andar su imaginación y claro, también está de poder hacer que nuestros niños puedan ser felices. Esta felicidad puede ser también a través de este curso Kids Verano Divertido 2023. Así es que papá, mamá, si ya escuchaste esta información, no lo pienses más. Y así las diferentes opciones que se encuentran en los municipios de Morelos. Sino también importante los espacios recreativos, como es el parque de la colonia Emiliano Zapata en la ciudad de Coautla, donde el presidente municipal, Rodrigo Ardondo, y Areceli García, presidenta del DIF, rehabilitaron las áreas de juegos. Este espacio es de ustedes y debe ser conservado lo mejor posible. Este espacio es el lugar en el que debemos aprender el respeto, la solidaridad y la convivencia pacífica. Este es el lugar para combatir la violencia a través del deporte y la recreación. Aquí deben formarse las nuevas generaciones con una nueva cultura, la cultura de la recreación sana y la convivencia pacífica de las familias. Y pues trabajando, ¿no? Esta es una etapa de parte de lo que se está construyendo, pero como ya se nos vinieron las vacaciones, decidió Araceli García, mi esposa, pues abrir la parte infantil para que se pudiera ya estar disfrutando de este parque tan emblemático e icónico de la ciudad de Coautla. ¿Puedo ofrecer un aplauso? ¡Claro que sí! ¡Ya estamos! Y durante la conferencia mañanera, el Ayuntamiento Municipal hizo entrega de tres unidades, dos para el uso del DIF y una para la instancia de la mujer. En Jatetelco se entregan cinco toneladas de azúcar en beneficio de los apicultores y dulceros de la entidad. Así lo expresa el presidente municipal, Ángel Augusto Domínguez Sánchez. El año pasado nosotros, a través del recurso FAEDE, destinamos una partida para los productores de dulce cristalizado, fruta de horno y apicultores. El año pasado pudimos hacer una entrega, pero asumimos el compromiso de que en este segundo año de administración nosotros estaríamos entregando dos veces al año. Hoy estamos con la primera. Y ahí mismo en Jatetelco se tendrán obras por parte de CEDATU en beneficio de la ciudadanía. Ángel Augusto Domínguez Sánchez, presidente municipal, estuvo presente en la reunión del gobierno del estado donde se firmó un convenio con la CEDATU para rehabilitar unidades deportivas de 24 embarcaciones. En Conacatepec de Leandro Valle, después de 25 años, la unidad deportiva Leandro Valle tendrá una nueva imagen, siendo también beneficiada para impulsar el deporte. Asimismo, en Sacualpan de Milpas, también este recurso servirá para rehabilitar la cancha de Emiliano Zapata en Tlacatepec y la unidad deportiva de San Nicolás en Sacualpan. Y ahí mismo en Sacualpan de Milpas siguen con el desarrollo urbano y en esa ocasión, gracias al trabajo conjunto, autoridades municipales, ejido y sociedad llevaron a cabo la apertura oficial de una nueva calle en el ejido de Tlacatepec, que se llamará Poterero Largo. En Yecapistla, el gobierno municipal, a través de la sindicatura, trae hasta los hogares de las familias yecapistlenses el programa De la Huerta a tu Casa. Frutas y verduras a bajo costo, comenzando este próximo miércoles en la comunidad de Tecajec. El gobierno municipal encabezado por tu amigo Rafa El Gallo Sánchez, a través de la sindicatura municipal, trae hasta los hogares de las familias de Yecapistla el programa De la Huerta a tu Casa. Frutas y verduras a bajo costo. Además, Yecapistla fue sede de la novena reunión de la red morelense de los municipios por la salud. El presidente municipal, Eladio Rafael Sánchez Zavala, agradeció a los representantes de los diferentes municipios, así como a las autoridades municipales, por asistir a estas reuniones. También Yecapistla será beneficiada con estos proyectos de rehabilitación por parte de Sedatu para las unidades deportivas. Morelos para los morelenses, claman taxistas a la senadora con licencia Lucía Mesa Guzmán, comprometiéndose a digitalizar el sistema de trámites de servicios de la Secretaría de Muebla y Transporte para que los trámites sean más transparentes y se evite la corrupción. Y en el Congreso del Estado, emite un comunicado a la diputada Paola Cruz, derivado de los hechos ocurridos en los cuales Dulce N. fue víctima de violencia vicaria y feminicidio, quien desapareció la semana pasada cuando salió de su domicilio en Juanca Morelos y siendo lamentablemente encontrada sin vida en el Estado de México. Y en Atatlaucan, se presentaron las candidatas a Reina de las Fiestas Patrias 2023. De esta manera, Almadela Rey Lenares, Presidenta Municipal, sigue conservando las tradiciones de este bello municipio. Quiero agradecerle a Dios la oportunidad de poder coincidir y, por supuesto, agradecerle a todo el equipo de trabajo. Decirles a cada uno de mis compañeros directores que estuvieron al pendiente de este proyecto, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Pero, por supuesto, y no vamos a dejar de mencionar lo más importante, queremos agradecerles hoy a cada uno de los patrocinadores que se sumaron también a este tan importante evento en el que vamos a ver no nada más ese carisma, esa belleza física, sino también la calidad y calidez de personas que tenemos en Atatlaucan. El día de hoy, la intención de esta actividad, de poder promover a nuestra Reina de las Fiestas Patrias, es no nada más, como yo lo comentaba hace ratito, visualizar esa belleza física, sino también potenciar las habilidades de las mujeres que van a participar y, por qué no decirlo, sabedoras que cada una de ellas cuenta con muchos talentos, potenciar esos talentos. Quiero agradecer también el día de hoy al Cabildo que me acompaña, a los regidores, a la secretaria, a la presidenta del DIV, mi mami, la señora Tere, y a cada uno de los compañeros también que hicieron posible esto. Por nuestra parte, nos sentimos muy contentos, muy emocionados y, sobre todo, muy agradecidos. Reitero que estamos a la orden y muchísimas gracias por acompañarnos. Suerte a todas y cada una de las chicas que participan y adelante en este proyecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.